Gracias Jesús, gracias Jesús por lo que estás hablando una vez más. Me puso de nuevo, escucha esto pueblo de Dios, me puso de nuevo a Venezuela, una vez más, Venezuela, escucha esto, lo que va a ser Dios en Venezuela, lo que ya se vino hablando, pero una vez más, confirmando porque no mencioné este país, va a haber esta guerra, va a haber una guerra, una guerra civil pueblo de Dios, allá en Venezuela, mucha gente oscura, vestida de negro, va a comenzar a entrar a las casas, va a comenzar a matar, y aviones de guerra llegan, vienen aviones de guerra, escucha esto, y el presidente de allá, de Venezuela, va a permitir entrar, escucha esto, gente, gente de esos países musulmanes con mayor fuerza, gloria a Dios, ¿sabes por qué pueblo de Dios? porque este país, mediante este gobierno, está aliado, amén, está aliado contra estos países que están en contra de Israel, amén, y al suceder este evento, Estados Unidos, escucha esto, Estados Unidos va a enviar, sí, va a enviar como un ejército, a través de las fronteras con Colombia, y va a comenzar a ocurrir un evento de esa guerra civil, y mucha gente va a morir, pueblo de Dios, porque hay un principado tomando a Venezuela, amén, y de Dios, pueblo de Dios, de Dios nadie se burla, amén, porque lo que Dios pone, Dios también quita, porque Dios pone reyes, quita reyes, pone presidentes, quita presidentes, y Dios ha escuchado la voz de su autoridad ya en Venezuela, y Dios no puede ser burlado, pueblo de Dios, Dios es un Dios justo, un Dios también benevolente, de misericordia, pero también es fuego consumidor, pueblo de Dios, por lo tanto, en el proceso que viene a Venezuela, aparte de esas guerras, va a haber un terremoto también, en una parte del país de Venezuela, amén, y en otra parte del país, viene cierto fuego, pueblo de Dios, pero este fuego viene cayendo del cielo, viene un fuego cayendo, cayendo del cielo para Venezuela en su tiempo, amén, Dios va a mover, pueblo de Dios, mucha situación, mucha situación, la pregunta de esta noche, la pregunta de esta noche, lo que el Espíritu te dice, pueblo de Dios, se prendió la guerra, por lo que el Espíritu te dice, pueblo de Dios, a todos ustedes, suelten, las armas nucleares que va a utilizar? me podrían mirar a todos, sí, y me 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 Vale, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!